Mi ropa. Cómo me veo. Si voy sola o acompañada. Si soy tu pareja. No son motivos para cometer falta. Tus piropos. Tus miradas. Tus silbidos. El contacto físico sin consentimiento. Están fuera del lugar. Así no se juega. 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 Es momento de reconsiderar nuestras creencias de género. Todos estamos en el mismo juego. Todos somos del mismo equipo. Entonces, juguemos limpio. Así no se juega. Gracias. 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 Gracias.